Muchas gracias por estar con nosotros. La verdad es que es una conversación, yo creo, que va a ser interesante. Hablaba mi compañera Elena hace un momento, hacía alusión al chef José Andrés, que entró en este escenario el primer día. Habló con José María Álvarez Payete de lo que es la comunicación entre personas a nivel individual, la importancia para un refugiado que sale de la guerra, de poder llamar a su casa, nada más que llega, para comunicarse con sus familiares. Nosotros vamos a hablar más de la conversación pública, que es el terreno en el que nos ocupa aquí en Wake Up y en el que es especialista. Y quizás podría ser interesante comenzar abordando esta cuestión en el contexto actual. ¿Cómo afecta esta incertidumbre que vivimos a la conversación pública, a cómo se debe desarrollar? Bueno, vivimos en un mundo incierto. Los teóricos que empezaron a hablar de esto hace unos años parece que se han consagrado. Pero más que la incertidumbre, la conversación pública se ve afectada por las tecnologías y también por el espíritu de las personas que tienen una tendencia natural a intervenir, a participar, a querer saber, a compartir su conocimiento, sus ideas, a generar sus propios contenidos. Yo creo que, sobre todo, en ese contexto de incertidumbre, las redes, la digitalización, el mundo de la tecnología, lo que hace es potenciar esa capacidad de las personas por comunicarse y relacionarse. Claro, la tecnología también nos ha traído retos como el tema de la veracidad, las fake news. Bueno, pues muchas personas ya se informan por redes sociales y no siempre se sabe si ese contenido contiene información que es verdad o son fake news. ¿Cómo podemos hacer frente a este desafío? Bueno, pues yo creo que el desafío de la información falsa, de los buros, de las mentiras, es un desafío enorme de la humanidad. Lo ha sido antes y ahora lo es también. Pero fíjate, María, yo creo que no es un problema de las redes sociales. Las redes sociales son neutras. Los que colocan la información falsa son las personas. Los que la consumen creyendo que es verdad son las personas. Y los que aún los etiquetaría como los más peligrosos, los que la difunden son las personas. Yo creo que tenemos que hacer una reflexión como individuos respecto de que necesitamos compartir, conversar, dialogar sobre la base de información cierta y falsa. Y creo que no tenemos que pensar o llegar a la conclusión de que vamos a tener un mundo en el que todos vamos a hacer eso de manera leal y constructiva. Y para defendernos de ese entorno necesitamos que nuestros ciudadanos sepan distinguir lo que es verdad que no lo es. Hay un estudio de la Complutense que se publicó hace ya un par de años, pero que creo que sigue siendo muy vigente. El 80% de la población consume información falsa sin darse cuenta, pero aún más peligroso. El 60% de esos piensan que saben identificar la información falsa. Entonces, concienciar a la ciudadanía, a las personas, de esa necesidad de verificar, de asegurarse de que la información que recibimos la recibimos de personas fiables y en las que confiamos, creo que es fundamental. Y luego evitar difundirla. Yo creo que lo más peligroso de las fake news es las personas relevantes, las personas influyentes, las personas que tienen esa capacidad y que de manera consciente o inconsciente contribuyen a la propagación de información que no es adecuada. Claro, ahí los líderes de opinión y los influencers deben ser especialmente cuidadosos a la hora de dar pábulo a un contenido y también los medios de comunicación. No sé si podemos jugar un papel relevante para poner en orden la información. Total, muy relevante. Además, yo creo que los medios de comunicación estáis enfrente de una oportunidad enorme porque la ciudadanía realmente en estos tiempos está un poco desconcertada. Tenemos montones de fuentes de información, llegan los otros contenidos difícilmente verificables y fíjate, los medios sois profesionales, los periodistas, los que trabajáis en los medios, sois profesionales cuyo trabajo es justo verificar la información, darle el contexto que necesita y ponerla a disposición de los consumidores. Pareciera como que estos tiempos están hechos para el mundo del periodismo. Voy a añadir, si me permites, profesional, serio, documentado, porque también hay de todo en ese mundo. Claro, hay de todo y además los propios periodistas hemos tenido que cambiar nuestra forma de trabajar porque la tecnología nos ha introducido un componente de velocidad en el desarrollo de los acontecimientos y en la difusión de las informaciones con el que antes no contábamos. Entonces, no sé si también este hecho de cómo se difunde todo a esa velocidad marca la conversación pública y marca las formas de comunicar. La marca, la marca mucho y fíjate en el terreno corporativo que es en el que una empresa como JIC trabaja más a menudo, pues obliga a estar preparado de antemano. Yo creo que no es posible reaccionar hoy en día en tiempo real a montones de cosas si uno no ha tenido antes la preparación, la anticipación, la capacidad de prever qué puede suceder y de pensar qué puede decir. No es posible, como sucedía en el mundo de antes, pues darse un espacio de tiempo para pensar, para segmentar la comunicación de lo que uno va a decir. Bueno, pues primero lo contamos a los empleados o al comité de dirección, mañana se lo contamos al resto de los empleados, al día siguiente hacemos una nota y la mandamos a los medios y luego informamos a los clientes. En el mundo de hoy, o tú eres capaz de hacer eso en un minuto o enseguida te está empezando a llamar la gente diciendo oye, todavía no nos habéis contado esto. Eso no es posible hacerlo si no hay una previsión, una anticipación, una preparación que creo que resulta imprescindible. La verdad es que sí. Y luego también otra de las formas o de los elementos que ha cambiado en este entorno es cómo el propio consumidor o cómo la audiencia se informa. Porque si bien antes existían determinados medios y la gente acudía a ellos, ahora vemos qué pasa un poco con las plataformas de Netflix y demás de contenidos, que la gente segmenta lo que quiere, busca lo que quiere y se hace como una información a la carta. ¿Cómo influye esto también? Bueno, es un cambio sustancial que creo que tenemos que mirar con más profundidad porque cambia de manera muy importante las reglas de juego a la hora de conformar la opinión pública. El mundo de antes era un mundo en el que los ciudadanos éramos objetos pasivos de la comunicación. Yo estudié hace muchos años en la universidad y nos hablaban del emisor, el canal y el receptor. Y los consumidores de información éramos consumidores pasivos. Nos daban contenidos y nosotros los consumíamos empaquetados en formatos informativos, radio, televisión, diarios, en fin, lo que fuera. Hoy en día, tú lo has señalado muy bien, el consumidor ha pasado de ser un receptor a ser un selector de lo que quiere, cuando quiere y en la cantidad que quiere. Entonces, el que quiere comunicar ya no tiene que tener habilidades para hacer ruido y decir algo para que le escuchen. Necesita que el consumidor de información le elija. Y para hacer eso hay que entender cuál es la conversación social, de qué habla la ciudadanía y participar de una manera ordenada, responsable, educada en la conversación. Porque esas personas que hablan de manera natural en su entorno sobre algo, en su entorno digital, no admiten que venga alguien a decirles, callarse un momento a todos, que quiero deciros algo importante. Esa conversación, esa participación tiene que ser natural, tiene que tener sentido, tiene que tener consistencia y tiene que tener encaje en el interés de lo que quiere la gente escuchar. Y además tiene que hacerse con ética, ¿no? Porque un consumidor que se enfoca o que elige el mismo dónde quiere informarse también puede caer en el peligro o sufre la amenaza de recibir solo información, bueno, de lo que hablábamos antes, fake news o información sesgada. ¿Cómo introducimos el elemento de la ética? Bueno, yo creo que la ética tiene que estar en el principio, en la base, en la formación, en los valores que tenemos como ciudadanos. Pero luego la ética hay que defenderla y hay que defenderla con argumentos y con decisiones. Hablábamos antes de las redes sociales. Nosotros vivimos en un… Las redes sociales son un espacio sin reglas, en una sociedad en la que tiene muchas reglas. Nosotros para aparcar tenemos que aparcar el coche donde se puede, no donde no se puede. Si lo aparcas mal te ponen una multa. Hay cosas que podemos hacer, cosas que no podemos hacer. Y no pensamos que se está vulnerando ningún principio fundamental de nuestras libertades. Son normas de convivencia que nos ayudan a vivir unos al lado de otros. En las redes sociales eso no pasa. En un mundo, me voy a referir al mundo occidental, a España, a nuestro país, de ciudadanos libres, pues yo creo que las personas tienen que intervenir, hablar, conversar con su nombre, con sus apellidos, con su identidad, asumiendo la responsabilidad de lo que dicen. Yo creo que eso va a llegar, pero todavía no estamos ahí. Y creo que si reclamamos una sociedad abierta, transparente, pues tenemos que reclamar una sociedad también en la que el ejercicio de las libertades incluye también una cierta serie de responsabilidades. Claro, porque estamos viendo cómo estas formas de comunicar en las redes muchas veces se están traduciendo también en un incremento de la polarización entre la propia sociedad. Cada vez se separan más los polos. Bueno, porque yo creo que este movimiento es nuevo, ¿no? Y en la conversación social participa una parte de la sociedad, ya mucha, porque la incidencia de todo el mundo digital es muy alta, pero todavía no toda. Y fíjate, nosotros en GIC tenemos una mirada muy, muy centrada en la conversación digital, porque la conversación digital es la que mueve los movimientos sociales y la opinión pública. Realmente la población, los ciudadanos que digitalmente, digamos, se quedan en casa y no participan, no están influyendo en las tendencias, no están creando corrientes de opinión. Y por eso vemos cómo nuestra ciudadanía aparentemente está muy polarizada. Lo que sucede es que los que más hablan están probablemente en los extremos y probablemente también lo hacen mejor que los demás con arreglo a las reglas del mundo nuevo. Entonces, creo que eso es una reflexión para todos. Cuando hacemos una encuesta y preguntamos qué piensa la gente de algo, pues probablemente todo el mundo opina. Pero en las redes está hablando, se está expresando, está lanzando ideas y defendiéndola una parte de la población que nos está influyendo a todos también a los que no participamos. Claro. Y todos estos cambios, ¿cómo afectan al terreno de la comunicación corporativa? ¿Se han adaptado los clientes a este nuevo entorno digital que nos estás dibujando o siguen todavía anclados en las viejas reglas del pasado? Bueno, yo creo que en general el tipo de clientes que tiene una firma como GIC, tengo que decir que sí, que están en la vanguardia de lo que hay que hacer. Pero en general, si hablamos del mundo corporativo en general, yo creo que hay que distinguir niveles. Entender que vivimos en un mundo diferente, que tiene reglas diferentes y que hay que actuar de una manera diferente, yo te diría que el 95% lo tiene claro. Ahora, si lo que me preguntas o de lo que tenemos que hablar es de quién lo practica, bueno, el porcentaje baja. También es normal, porque estos cambios de los que estamos hablando, que hemos mencionado aquí, esa sociedad que en lugar de ser PUS que recibía la información, la toma, es un cambio muy sustancial. Y nos estamos dando cuenta y vemos cómo los liderazgos van cambiando. En el mundo corporativo de antes, el líder casi no aparecía. La corporación le protegía, aparecían otros y el líder estaba, por si acaso, al final, por si todo iba bien. En el mundo de hoy vemos que los líderes están muy expuestos, porque la ciudadanía en esa conversación digital no quiere hablar con las instituciones, quiere hablar con las personas, con los líderes que las dirigen. Y esa conversación entre personas exige una implicación y un desgaste personal que no todo el mundo quiere asumir o no todo el mundo piensa que ha llegado el momento de hacerlo. Pero yo te digo que en muy poco tiempo ese 100% de las compañías que cuentan van a estar ahí y la que no esté ya no va a estar en ese grupo de las que cuentan. O sea, que no se puede prescindir de estar en las corrientes de opinión y no sé si también es importante estar ahí para trasladar a la ciudadanía todos esos valores de responsabilidad social corporativa que ahora son tan importantes, ¿no? Sí, sí. Y participar es muy importante, pero es muy importante escuchar. Y en la teoría clásica de la comunicación siempre decíamos hay que entender a la audiencia, ¿no? Y en la teoría práctica de hoy es que la conversación social es objetiva, es evidente, es transparente. Nosotros hace nada hemos hecho un estudio sobre la conversación social, sobre la guerra de Ucrania en España. Dos meses de conversación social. Hemos sido capaces de analizar 30 millones de conversaciones, dos millones de perfiles activos en redes sociales. Si tienes la tecnología y la capacidad técnica para hacerlo, claro, eso te da una fotografía, o me corrijo, no te da una fotografía, te da una película de qué hemos dicho en dos meses y cómo ha evolucionado la opinión, quién influyó sobre quién, qué mensajes, corrientes de opinión viajaron más rápido, llegaron a dónde. Yo creo que eso es imprescindible contar con ello, adoptar los nuevos métodos, las nuevas tecnologías y hacer de esa práctica de escuchar un elemento diferenciador y sustancial para poder definir cuál debe ser la estrategia o el planteamiento de comunicación de cada uno. Pues la verdad es que podríamos estar aquí hablando toda la tarde de comunicación, porque es un tema que nos gusta mucho a los dos, pero se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias, José Antonio Llorente, por haber estado aquí. Muchas gracias a ti. Ha sido muy interesante. Gracias. 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 Gracias.